Muy buenos días, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Hoy hay una palabra interesante en toda la liturgia que celebraremos en el día de hoy. Es la palabra vocación, que es el llamado que Dios nos hace a todos a la santidad. La vocación no es solamente para los sacerdotes, religiosos, religiosas. La vocación es un llamado que Dios nos hace a todos a la santidad desde el estilo de vida que estemos llevando. Desde el matrimonio, el llamado a la santidad, a ser un buen esposo, una buena esposa. El llamado a la santidad de un buen hijo, de un buen profesional. Hoy, queridos hermanos, así como Dios, a través del mismo Cristo, ha llamado a San Mateo de esa mesa, lo ha levantado de sus costumbres, de sus idolatrías, lo ha levantado de allí, de donde no quería, porque estaba bien acomodado. ¿Para qué? Para servirle. Así también viene hoy a recordarnos que nuestra vocación no es quedarnos sentados, que nuestra vocación no es esperar que nos amen, que nuestra vocación es llegar a los demás, es amar a los demás, es entregarnos por el otro. La vocación del cristiano es servir al Señor, es seguir sus pasos, ir con Él en el camino. No es quedarnos estáticos, sino es estar en movimiento. Queridos hermanos, pidamos hoy al Señor que nos dé a todos esta bendición. Buen día.